Vamos a analizar el partido entre los toros de Malacateco y el pecho amarillo de Huastatoya, que lo hemos dicho repetidamente es aquel invitado indeseable porque volvió a sacar un empate, eso sí, también lo convierte en el rey de los empates, el equipo de Malacatán que estrenaba técnico, ¿acuerdan ustedes? Ayer lo dijimos, Adrián García Arias llegaba... Desde la grada, Mau, desde la grada. Sí, porque obviamente estaba con Achuapa y no puede sentarse ahora en el banquillo de los toros en este mismo torneo. Acá veíamos un golazo. Bueno, yo creo que fue gol. Sí, fue gol. Sí, fue gol. O sea, sí fue gol. Fíjate, mira el caucho. Quiero el bar, quiero el bar. Mira el caucho. Mira, exacto, ahí está, bien, Centu. Ahora en su retiro juega mucho en caucho, entonces ahí está. Fíjate que incluso el caucho queda marcado. Sí. Pero lo que no sé es si raspa la línea o no la raspa, fíjate. Pero fue... Ahí está el gol. No vi una toma lateralizada. Sí, mira, ahí justo está para el arquero. Sí, y justo se ve a línea que línea está, digamos, muy bien posicionado y de línea le levanta la banderola al referee corriendo para el centro del campo. Lo validó el línea. Y sí, hay una toma lateral que le vamos a pedir a producción más adelante que no la ponga. El caucho te marca. Pero sí, el caucho justo se levantó. Duchi, copiamos en vos. Ok. Duchi, acá también no te pongas, copiamos en vos. Gracias. Pero es muy importante, Adrián Delemos, para mantener solamente con un gol y tratar de tener con vida al equipo. Acá Anderson Ortiz recibía una falta. Acá estaba Galvaliz. Y bien, también me pareció raro el cambio de guardameta en Malacateco porque regresó Silva, pero había estado, entró como titular Ruiz y se dio el cambio de Silva que ya regresaba al pórtico de Malacatán. Y seguía, y las acciones que Malacateco no concretó, acá también esta de Quintero. No, no, no. Ahí no había nada. Y seguía... Este creo que, Mauricio, este creo que fue el octavo pate de visita de... Este sí fue el gol. Es un dato. La última vez que ganó, le ganó a la nueva Concepción, en la fecha 21. Sacó, sacó. Es que tengo apuntado... Sí, sí, sacó la IFA. Este gol, Quintero ganado. Pero, fíjate, ganó contra la nueva en el torneo, en la clausura del torneo pasado, en la fecha 21. Increíble. Era Imer García, el uno por uno, ya en... ¿Te gustó el aporte o no? Sí, le estás sacando el trabajo a gente de producciones. Y quedaba uno por uno un encuentro que habíamos hablado, que iba a ser muy parejo. Habíamos hablado también que el Pecho Amarillo recibe pocos goles. Fue uno y mantuvieron así hasta que lograron concretar, decía con Imer García, luego de que la Iguana Reyes había tirado a quemarropa. Y ya se repartieron puntos. Un malacateco que le duele mucho no sacar puntos de local, porque de visita le cuesta muchísimo más. Pero ya sabemos cómo es el Pecho Amarillo y el equipo de Mario Acevedo. No sé cómo lo hubiera gustado. Yo creo que eso que estás mencionando es muy cierto. Yo creo que a Malacateco le duele el perder estos puntos de local, porque su presupuesto es todos ganar allá. Es su fuerte. Pero sabían que Guastatoya es un equipo muy ordenado. Mario sabe cómo analizar y jugar a sus partidos. Y yo siento que también a Guastatoya... Saca tu iPad, saca tu iPad. No, no, no. Es que está todo acá. Está todo acá. No, no, no. Yo quiero ver. No, no. Dale, sentú. No, no. Hablando en serio. Yo siento que a Guastatoya... Estamos hablando en serio, sentú. Me sacan, viste, no puedo. Me hacen olvidar todo. Te hicieron el dos contra uno. El tres contra uno. No, yo siento que a Guastatoya también el gol le saca de la planificación, porque fíjate vos, porque fíjate vos que Guastatoya salió a jugar 3-5-1-1. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué te quiero decir? Que Mario llena más la mitad de la cancha, obviamente, para mantener siempre... Momentos. Después te cambia, ¿eh? Imagínate el golazo que se manda de Malacateco. Después te cambia todo lo planificado. Libre esto, chavos. Algo positivo para los toros fue que regresó José Ochoa, entró como cambio, pero ya salió de la lesión y eso es una muy buena noticia. Un buen jugador que recuerdan al Malacateco campeón fue alguien que fue muy clave para eso. Nosotros tenemos que hacer la pausa. ¡Gracias!